y su equipo de trabajo y como nuevas autoridades, nuevos auxiliares y cada uno de organizaciones tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar agradecemos a Dios por el permiso que nos dio de empezar un nuevo año en nuestro labor. Y esta hermosa mañana pues agradecemos a Dios también al Señor Alcalde que nos ha dejado este espacio de dirigirlos a ustedes en palabras de oración, de iniciar siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta primera reunión de este año. Así que les invito a ponerse de pie para suplicar al Ser Supremo y cada uno en su forma de cómo orar a Dios. Padre en el nombre de Jesús, gracias Señor por un nuevo día. Gracias amado Dios por esta primera sesión, Señor reunión de este año. Oh agradecemos delante tu presencia Señor Jesús. Si no fuera por tu amor y misericordia poderoso Santo, no hubiéramos llegado Señor de nuevamente en este humilde lugar. Pero gracias amado Dios por esta primera reunión. También Señor de los cielos ponemos en tus manos Señor, este año nuevo bendito Santo que tú bendices Señor nuestro Señor Alcalde y su equipo de trabajo y cada bendito Dios organización que tú bendices poderoso Santo. Nuevos autoridades poderoso Dios, tú bendices Señor en cada comunidad que tú nos regalas Señor entendimiento, sabiduría, como bendito Dios de los cielos iniciar un trabajo, iniciar un trabajo, gracias Padre, gracias Señor en el nombre de Jesús te pedimos que esta reunión Señor sea bendito Dios, todo lo que se realiza bendito Santo Padre tú lo bendices, bendito Dios de los cielos, gracias Señor esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Una de las fortalezas del hombre es alimentarse de la palabra de Dios y que mejor si damos inicio con esta sesión con el alimento necesario para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu para tener la fortaleza suficiente para ejercer la labor que el año pasado les fue encomendado y que este año en caso de los alcaldes auxiliares y alcaldesas auxiliares lo van a estar ejerciendo y para ello invito a nuestro invitado especial, él es el presidente del Consejo de la Renovación Carismática el señor Marvin Alejandro Cipac, quien nos acompañará en esta mañana a compartirnos porción de la palabra de Dios para fortalecer esta primera reunión. Así que en estos momentos cedo la palabra para nuestro invitado especial. Señor alcalde municipal y su corporación, señores alcaldes auxiliares, tengan una bendecida mañana yo creo que es una gran bendición el estar acá presente porque quizás algunos amanecieron hospitalizados, otros amanecieron encarcelados pero nosotros que tenemos la dicha y el don de gozar de la vida pues es una gran bendición así que yo quisiera que le diera la bienvenida al hermano que está a la par a la hermana dele un abrazo, bienvenido porque a veces nosotros pues no nos conocemos pero de esa manera bienvenido pues en esta reunión tan bendecida en la cual pues el señor ha dado esa oportunidad de poder estar presente acá en esta preciosa mañana la palabra de Dios yo quisiera que deje por un lado sus preocupaciones deje por un lado su trabajo y que en esta mañana quisiera que su mente esté acá presente yo le voy a contar una historia que tuvieron dos reyes pero que uno, un rey que tenía temor y tenía rectitud ante los ojos de Dios él caminó como Dios quería pero por otro lado había un rey que tenía su egoísmo, tenía su orgullo y que se valía por sí solo y nuestro tema pues lo vamos a definir de esta manera las cartas del enemigo versus la protección de Dios y su respuesta muchas veces nosotros pensamos que nosotros no podemos realizar mayor cosa y que a veces pensamos que la vida no es justa con nosotros a ver quiénes les gustaría tener paz en su familia que me levante la mano todos queremos paz ¿verdad? pero muchas veces no procuramos de ser partícipes de tener esa paz en nuestra familia y principiando con nosotros mismos nosotros no tenemos paz ¿cómo vamos a generar paz? yo me acuerdo hace 31 años en ese entonces tenía 11 años con eso ya les dije cuántos años tengo pues en ese tiempo yo me acuerdo que estaba en quinto primaria y resulta pues que ahí tenía un compañero que me daba mucho miedo y que cada vez que salíamos en recreo él siempre me amenazaba y me pedía dinero y me pedía lo que yo llevaba y yo pensaba de que toda la vida le daba todo lo que él me pedía pero hubo un tiempo en donde yo reaccioné y dije ¿cómo puede seguir esto? en pocas palabras este compañero me hacía actualmente como se dice el bullying me molestaba me pedía cosas me amenazaba y yo no no hacía nada pero hubo un momento cuando pensé que no podía seguir así yo pensando que cuando le daba las cosas yo conservaba la paz y muchas veces de nosotros pensamos que teniendo a un enemigo dándole lo que él me pide conservo la paz pero no es así porque el enemigo nos pone siempre trabas siempre nos pone cosas para que nosotros nos intimidemos y yo un día dije bueno hoy es cuando yo voy a parar a este compañero y vine yo ese día en un horario de recreo me le puse enfrente bueno vení pues y yo con los puños ahí pero temblando vení pues y cuando él se me pone enfrente lo que hace también bueno hasta aquí nomás yo no te pido nada yo estando enfrente pero aquí atrás estaba mi hermano mayor yo me sentía miren protegido aquí es lo que voy un rey llamado Ezequías que quiere decir fortaleza de Dios que era rey de Judá y otro rey que se llamaba Senaqueril que es rey de Asiria pues este rey de que en Aceril llamado Senaqueril siempre amenazaba a Ezequías y Ezequías por tener miedo le decía bueno te lo voy a dar todo lo que tú me pidas pero no quiero que me molestes y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes capítulo 18 versículos del 13 al 16 Segunda de Reyes capítulo 18 versículos del 13 al 16 dice de esta manera en el año décimo cuarto del rey Ezequías subió Senaqueril rey de Asiria contra todas las ciudades fortalecidas las de Judá y las tomo Ezequías rey de Judá envió emisarios al rey de Asiria diciéndoles he faltado retírate y cumpliré lo que me impongas el rey de Asiria impuso Ezequías rey de Judá trescientos talentos de plata entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real entonces Ezequías arrancó las puertas del templo del Señor y las columnas que él mismo había inaugurado y las entregó al rey de Asir palabra de Dios te alabamos la palabra de Dios como nos narra que este rey Ezequías rey de Judá que significa fortaleza de Dios tuvo miedo en algún momento y le dijo al rey Sanaquerín Sanaquerío pídeme todo lo que tú me quieres que te dé y yo cumpliré y retira todo lo que tienes planeado sobre mi vida y este rey se aprovechó del rey Ezequías y dice en la palabra de Dios que cuando Ezequías él le dijo que pídame todo lo que quieras que quieras y el rey de Judá le pasó trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro total de que le entregó todo lo que él le pedía a este rey pero la palabra de Dios como nos dice de que nosotros muchas veces pensamos que sólo con ver las cosas y no actuar pensamos que las cosas se nos vienen para cada uno pero no es así en la vida tenemos retos tenemos enemigos pero si nosotros actuamos en nuestra manera si nosotros actuamos por sí sólo no podemos salir adelante nadie puede salir adelante y este rey lo que hizo es aprovecharse del rey Ezequías diciéndole intimidándole dándole temor y este rey por no quedar mal con este rey pues le dio le dio todo lo que él tenía y es más tenía una orden el rey le dio un mandato para que todo lo que tenía y dice la palabra de Dios de que cuando le dio esos talentos de oro hasta Ezequías entregó toda la plata que había y el templo del señor es más arrancó las puertas del templo del señor que eran de oro y se los entregó a este rey pero cuando Ezequías reaccionó él pensó en un momento no puede ser que yo siga de esta manera y dice la palabra de Dios en el versículo 14 y aquí es donde yo quisiera que como autoridades no es simplemente tener una función y nada más no sino que es de cumplirlo es de hacerlo es de accionarlo no es simplemente de pedir sino que también si yo puedo colaborar tengo físicamente la bendición de Dios de realizar y dice en el versículo 14 tomó Ezequías las cartas de las manos de los mensajeros y las leyó luego subió al templo del señor y Ezequías las extendió ante el señor y oró así en la presencia del señor palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que cuando Ezequías reaccionó dice la palabra de Dios que Ezequías tomó las cartas en las manos y él las puso las leyó luego subió al templo y las puso delante del rey delante de Dios y es que Dios ya sabía lo que decía todo en esa carta ¿qué significa esto? significa que como símbolo cuando tenemos alguna necesidad no es simplemente de pasarle esta hoja de solicitud a las autoridades sino que también hay que ponerlas delante de Dios para que él lo autorice y cuando sea autorizado de parte de Dios lo van a recibir de parte de las autoridades ¿con qué razón Ezequías cuando él tomó estas cartas dice en sus manos las leyó luego subió al templo y el señor le dijo a Ezequías y la extendió ante el señor y oró a la presencia de Dios ¿qué quiere decir eso? que delante de todas las cosas delante de todos los proyectos los proyectos perdón es necesario doblar rodilla pedirle al señor lo que uno quiere porque de de muchas maneras yo pienso yo pienso en estos momentos que hay muchos alcaldes auxiliares que ya tienen solicitud de los vecinos de las vecinas por favor alcaldesa por favor señor alcalde por favor necesitamos esto necesitamos lo otro y si nos ponemos a sumar todos los proyectos y vienen aquí delante de las autoridades posiblemente no las obtenemos pero eso no es el problema el problema es que cada proyecto que se trae nunca se dobla rodilla para pedirle al señor señor necesitamos esto señor que es lo que nosotros podemos colaborar también entonces si nosotros actuamos de esa manera nos vamos a parecer muchas veces a este rey llamado Ezequías que cuando reaccionó el delante de Dios propuso todo lo que él quería todo lo que él planeaba entonces el señor le respondió diciéndole y está en el versículo 35 escuchen lo que sucedió sucedió que en aquella noche salió el ángel del señor e hirió a 185 mil en el campamento de los asirios cuando se levantaron por la mañana vieron que todos aquellos eran cadáveres y que fue lo que sucedió hermanos y hermanas señores señores alcaldes auxiliares que cuando Ezequías dobló rodilla cuando él le presentó al señor su solicitud de lo que le estaba pasando de todo lo que el rey senaquerib le estaba intimidando él reaccionó él lo que hizo es presentar las peticiones delante de Dios y cuando Dios le respondió la palabra de Dios nos afirma que en una noche causado por un solo ángel exterminó a ciento ¿cuánto dice la palabra de Dios? 185 mil hombres en una noche ¿eso qué quiere decir? que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios nuestro señor que si nosotros ponemos a Dios delante de todos los proyectos Dios es el quien va a luchar en medio de esa batalla y solamente va a mandar a un ángel para poder exterminar todos los problemas de nuestra comunidad pero si nosotros ponemos en primer lugar a Dios en primer lugar el mensaje nos da como primer punto el ataque del rey Senaquerí que quiere decir tenemos estamos en un campo de batalla y que ese campo es nuestra vida pero ¿cómo hemos manejado ese campo de vida cada uno cada una de nosotros? ¿será que hoy en la mañana cuando salimos de nuestra casa será que oramos al salir? usted póngase su respuesta y si no lo hizo aún tiene ese tiempo para poder reiniciar mañana doblando rodillas pidiéndole la dirección al Señor porque acuérdese que todos los días de nuestra vida vamos a tener una lucha constante vamos a tener enemigos allá enfrente pero que nosotros muchas veces pensamos que huyendo conservamos la paz no es así es enfrentando los problemas es colaborando con nuestras autoridades es ahí cuando nosotros conservamos la paz muchas veces nosotros pensamos que cuando viene el cobrador mi hijo por favor decirle que no estoy y cabal el niño o la niña a veces pobre los niños porque meten la pata dice mi mamá que no está y si está la mamá ¿por qué huir? ay es que tengo problema con mi nuera con mi ya no los aguanto mejor que se vayan de la casa nosotros pensamos que conservamos la paz no es así es llamarlos es sentarnos es dialogar con cada uno de ellos y ubicar los problemas en que estamos enfocados eso es poner al señor enfrente de uno eso es darle lugar al señor enfrente de nuestros problemas de nuestras necesidades y eso fue lo que hizo Ezequías y como segundo punto es la oración que forma parte y uno de los valores espirituales es la oración hablar de Dios hay mucha diferencia entre hablar hablar con él hablar con él es lo más hermoso que existe en nuestra vida Ezequías lo que hizo le presentó una carta leyendo y le puso delante del señor y el señor le respondió luego el tercer paso lo que sucedió es que Dios le respondió todo lo que había pedido Ezequías en oración es más el rey senaquerib él con tantas amenazas con eso ego con ese orgullo saben que fue lo que pasó él mismo terminó con su vida y nos dice en el último en el último capítulo 37 dice estaba adorando en el templo de Niscor su Dios cuando sus hijos Adremelec y Zaredec le mataron a espada y huyeron del país Arad en su lugar reinó su hijo Asadón la palabra de Dios dice que los mismos hijos mataron a su padre porque sucede esto porque muchas veces nos prestamos bajo las cartas del enemigo él nos pone muchas cartas ay ahora que voy a hacer que yo soy alcalde auxiliar mi primera reunión que nos van a decir hoy y después que salgamos que vamos a hacer posiblemente alguno alguna tuvo esa pregunta en su mente cuando vino a esta reunión que voy a hacer no hay o donde la gente ya me está pidiendo esto que haga y no tengo nada y que les voy a decir la clave ya lo tienes el señor quiere obrar en tu vida no importa lo que seas lo único que el señor quiere es que tú y yo doblemos rodillas y que como esta oración que hizo Ezequías Dios él le respondió y le dijo de que todo él lo hacía y que él batallaba para el rey Ezequías de Judá Ezequías un hombre recto ante los ojos de Dios con qué razón dice el apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 6 versículo 9 no nos cansemos de hacer el bien porque si perseveramos a su tiempo recogeremos fruto palabra de Dios te alabamos señor que dice la palabra de Dios que dice el apóstol San Pablo no nos cansemos de hacer el bien hace el bien y todo te irá bien y eso nos dice el apóstol San Pablo que si podemos hacer el bien claro que si lo tenemos Dios nos ha dotado de inteligencia de muchas cualidades pero muchas veces sabiendo que hay cosas que son malas y nos prestamos a eso cuando sabemos por otro lado que esto es el bien y por qué no lo hacemos y eso es la tarea de cada uno no tengan miedo no tengan temor si nosotros ponemos a Dios nuestro señor en su lugar lo ponemos enfrente venga lo que venga la batalla el señor peleará por cada uno de ustedes hermanos y hermanas y eso tenganlo por seguro me llama la atención la carta de una encíclica encíclica del papa francisco una encíclica laudato si mi signore alabado seas mi señor dice en el numeral 176 la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a lo largo plazo que hermoso dice que la grandeza política se muestra cuando uno está en los momentos difíciles pero que hacemos muchos de nosotros cuando nos llega momentos difíciles mejor huimos mejor para que acepte ser auxiliar mejor yo mejor ya no voy y que mejor que lo haga el otro compañero o la otra compañera y el papa francisco nos dice que la grandeza está en los momentos difíciles saben porque él lo dice así porque cuando uno pelea en los momentos difíciles ahí es donde se manifiesta el poder de Dios y si usted huye no le da la oportunidad a Dios para que él actúe en ese momento y por último resulta que había un señor allá en la costa y que tenía una mata de mango por cierto ya hay manguitos verdes que no se les haga agua en la boquita resulta que este don tenía una mata de mangos pero tenía unos mangos hermosos amarillos amarillos de los buenos y llega este señor con otro compañero y empiezan a pedrear y a bajar los más grandes que supuestamente están hasta allá arriba y mi pregunta es si esta mata de mango hablara le dijera a estos señores ¿por qué me apedrean? si ahí tienen un montón de frutos ¿qué quiere decir esto? muchas veces nos apedrean por lo que estamos haciendo estos alcaldes auxiliares como no tienen trabajo se fueron a las nueve y media hay estos señores como como ahí saber ni que le están por esos que se fueron piedradas piedradas pero ten presente que todo lo que estás haciendo que todo lo que realizas si lo haces con el corazón Dios te premiará y en su momento te dará esos frutos que Dios quiere que tú des en tu vida así que no te preocupes por lo que te digan por lo que te hagan por lo que te apredreen solo mantente firme puesto tus ojos en el Señor y dirás yo puedo en el nombre del Señor y yo voy a dar frutos en el nombre del Señor que Dios me los bendiga con este mensaje en esta mañana Dios me dio la oportunidad y aquí a la corporación muchísimas gracias yo sé que es una tarea muy fuerte porque estar delante es como dice un dicho ver a alguien montado en un caballo no es igual que uno esté viendo nada más y esté aquí a pie montado en un caballo es diferente y muchas veces nosotros vemos con esos ojos si él no puede hacer si yo estuviera ahí ahora que tú tienes la oportunidad de servir hazlo de todo corazón porque cuando uno le siente y le da amor al trabajo todo lo que hace lo hace con mucho amor con muchas ganas así como dice el apóstol san paulo en colosenses 3 23 todo lo que hagas hágalo de buena gana viendo que no es para los hombres sino que es para el señor de ahí se te queda como tarde todo lo que hagas hágalo de buena manera hágalo de buena gana así un día cuando nosotros vayamos delante del tribunal a dar esa respuesta vamos a dar y a culminar todo lo que hicimos aquí en la tierra el señor nos pedirá cuentas pero que mejor si tus cuentas que vas a dar son buenas como dice el apóstol san pao no te canses de hacer el bien persevera que a su tiempo darás fruto por favor dele ofrendas de palmas al rey de reyes y señor de los señores queridísimos señores auxiliares sin antes de culminar quisiera y el señor me dice en estos momentos yo quisiera que te pusieras en pie que que le demos una oración y que sobre todo que podamos hablarle al señor y que pidamos esa dirección para que guíe a nuestras autoridades porque muchas veces más es lo que hablamos que pedimos y en este momento tú tienes esa oportunidad de orar por el señor alcalde don reyes patán de orar por la corporación de orar por todas las autoridades para que Dios sea el que sea nuestro guerrero nuestro protector nuestro escudo nuestro señor nuestro camino nuestra verdad nuestra vida que es Cristo Jesús yo no sé yo no sé cómo tú oras pero yo te invito para que cierres tus ojos y que te concentres y que ves esa imaginación donde está Jesús diciéndote diciéndote no estás solo yo estoy contigo una de sus promesas dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y esa es una promesa que el señor lo cumple queridos hermanos queridos alcaldes auxiliares y la corporación vamos a elevar una oración pidiendo al señor para que él nos dé esa guía y que les dé esa guía esa protección en estos momentos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bendito Dios y padre todopoderoso en esta preciosa mañana te damos gracias señor por haber escuchado por habernos dado estas palabras para que nosotros lo pongamos en práctica señor nosotros queremos que seamos como el rey Ezequías que en su momento te pidió ayuda señor pongo en tus manos la corporación municipal pongo en tus manos todos los alcaldes auxiliares para que seas tú señor el que los guíe los protege los cuide y les dé sabiduría señor reconocemos padre que tu grandeza es inmensa y que sobre todo señor que sin ti nada puede hacer el hombre es por ello señor que en esta bendita mañana gracias por hablarnos a cada uno porque en primer lugar me hablaste a mí que ante cualquier necesidad que ante cualquier problema por muy grande que sea si yo pongo en primer lugar tu nombre yo te pongo en primer lugar señor todas esas barreras serán vencidas en tu nombre señor padre bendice la vida a todas las mujeres también que se han prestado a ser alcaldesas auxiliares señor tienen esa capacidad cuídalas protégalas así a todos los señores alcaldes auxiliares señor te pido para que tú les des sabiduría entendimiento que a través del espíritu santo tengamos esa fuerza para poder continuar para poder realizar todo lo que tú nos pidas señor gracias te damos padre te bendecimos te alabamos te glorificamos en estos momentos y que la honra la gloria sea solo para ti señor gracias te damos padre por darnos la oportunidad porque esto es una oportunidad que tú les das señor que lo hagan con mucho amor con mucho aprecio sobre todo con mucho discernimiento tú nos dices señor que no nos cansemos de hacer el bien lo tenemos en la mano pero muchas veces le damos lugar le damos cabida a las cartas que nos presenta el enemigo pero señor te pido para que tú les des valentía que tú les des valor señor para que todo lo que vayan a realizar sea siempre para gloria y honra de ti señor gracias padre todo te lo pido te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús orando con la fuerza del espíritu santo tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y amén en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén dele fuertes aplausos al rey de reyes y señor de los señores que dios me los bendiga queridos señores auxiliares y su corporación de los señores de los señores